¡Hola! ¿Cómo te va? Oh, ¿Stanley? Así es, el vendedor de tapas de radiador ambulante. Tengo aquí tapas pequeñas, tapas grandes de todos los colores y formas, todas las marcas y modelos, tapas para caballeros y para señoritas. ¿Quieres una? Eh, no, estoy bien. Pues si no quieres una, voy a dar fin a mi venta y seguir mi camino. Hay muchos clientes por ahí que necesitan las tapas de Stanley de aquí hasta California. Ey, un minuto, si Stanley no se queda aquí en el pasado, entonces... ¡Ah! ¡Ya no habrá pueblo en el futuro! Tengo que salvar a Radiador Springs. Oye, espera, que hayas viajado en el tiempo, lo dudo. Hola, Mate. Hola, Mate. McQueen, tienes que ayudarme. Adiós, Mate. Adiós, Mate. ¡Ah! ¡Oh, no! Tenemos que detener a Stanley. Eh, quédate quieto. ¿Ah? ¡Oye, Stanley! Hay un auto por aquí que necesita una tapa de radiador. ¿Qué les parece? Un cliente al fin. ¡Hola! ¿Qué tal, amigo? Veamos, creo que tengo una tapa justo de tu tamaño. ¿Me ajusta bien? Sí, señor. Y es una tapa genuina. Imagina, Stanley. Puedes ayudar a los fatigados viajeros que cruzan el desierto. ¿Y vender tapas de radiador también? Oye, esa es una buena idea. ¿Hay un buen lugar cerca para calmar el calor? Ah, sin duda. Pueden pasar por aquí. Tomen todo el agua fresca que quieran y les daré unas tapas de radiador nuevas. ¿Qué dicen? Tapas con estilo. Bien, queremos dos. ¿Sabes algo, Stanley? ¿Puedes fundar un pueblo junto a esta fuente que parece un radiador? Radiador Springs. Eso tiene clase. ¡Ding, ding! Ya sé. El agua puede correr por aquí. Van a tardar un rato así. Vamos a adelantarnos un poco. ¡Hola! Gracias, Maté. Buenas noches a los dos. Ahí está, Andy. Quisiera que viera a sexto.